Estas son las Voces de la Manada, contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la Manada. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces de la Manada. Mi nombre es Fátima Pedrosa y para mí es un gusto darle la bienvenida a Axiel Cordero, quien es la primera vez que está siendo conductor aquí en TVWAP. ¿Cómo te encuentras? Muy feliz, emocionado, entusiasmado de estar aquí con todos ustedes y espero que disfruten este programa tanto como nosotros. Qué bueno que te encuentres súper bien. El programa de hoy va a ser sobre bebidas. Un programa yo diría que un poco refrescante, ¿no? Claro que sí. Y muy interesante, ya que en nuestra primera cápsula del programa vamos a hablar respecto a bebidas tradicionales mexicanas. Tendremos una entrevista con Luis Enrique González, quien nos platicará un poco su experiencia que ha tenido realizando bebidas, ya que ha trabajado de mesero, entonces nos contará toda esta experiencia. Y después tendremos a nuestro equipo JJ, Jadiel y Jared, para que nos cuenten los datos curiositos del programa. Tendremos la cápsula 2, en donde conoceremos cuál es el proceso de la realización del vino y su clasificación. Yo ya la quiero conocer. Claro que sí, yo también, me interesa muchísimo. Y al final tendremos nuestra clásica mesa de diálogo con nuestros compañeros. Oye, Axiel, pues ya hay que empezar este programa. Vamos a darle. Esto es Voces de la Manada. Con este calor se nos antoja una bebida que nos refresque. Pero, ¿acaso tomamos bebidas 100% mexicanas? Muchas veces consumimos mucho más lo extranjero que lo hecho en nuestro bello país. Si quieres aprender más sobre todas estas bebidas originarias de México, por eso no le cambies, porque acá, en Voces de la Manada, te vamos a enseñar cuáles son todas estas bebidas. Vámonos hacia el sur del país, donde nuestros ancestros, los mayas, nos regalan el Valch, la cual proviene del árbol llamado de esta misma manera. Para muchos esta bebida es considerada con características mágicas, ya que tiene los atributos de un componente esencial y poderoso en prácticas de rituales en estos pueblos. La Charanda es una bebida originaria de Michoacán, la cual se extrae de la caña de azúcar, y es una de las bebidas de nuestro país con denominación de origen. La denominación de origen es un certificado importante, porque designa a un producto como perteneciente a una región en específico, protegiéndolo de adulteraciones e imitaciones que pudieran desprestigiar. El mezcal es una bebida representativa de México. Se elabora a partir del agave y se le puede agregar otros ingredientes, como el gusano del propio maguey, pechuga de pollo o guajolote, entre otros ingredientes. Uno de los pueblos indígenas, que tienen una gran tradición, en el uso ritual y cotidiano del mezcal, es el pueblo de México. El poch es como algunos grupos indígenas llaman a un tipo de aguardiente o bebida destilada de la caña de azúcar. El consumo y preparación de esta bebida inició a partir de la llegada de los españoles a nuestro país, ya que fueron ellos quienes trajeron la caña de azúcar de las Islas Canarias, para explotarla en la Nueva España. No sé tú, pero a mí me dieron muchas ganas de probar estas bebidas. Es por eso que cada que tengas la oportunidad de probar alguna bebida originaria de México, no la rechaces, solo porque no sabes de qué está hecha. Mejor recuerda que estas bebidas son parte de tu cultura. Mi nombre es Tierra de Aparicio y sigue con nosotros acá en Voces de la Manada. ¿Qué cápsula tan más interesante? Y para comentarla tenemos a Martín. ¿Cómo estás Martín? Oye, esta cápsula la verdad está muy interesante. Yo no conocía algunas bebidas que presentaron ahorita. Concuerdo totalmente contigo. La verdad es que me pareció fascinante todo esto que nos mencionaron nuestros compañeros en la cápsula. Y bueno, estoy muy contento de estar también aquí con la Ciel, que es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir este espacio contigo, así que estoy muy emocionado. Muchas gracias amigo. Y mira, referente a un poquito de lo que se ha comentado ahorita en la cápsula, ¿qué bebidas tradicionales mexicanas tú conoces? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles has probado? Bueno, por ejemplo, yo soy fan del tequila, entonces ahorita que estaban hablando de eso, yo dije, ay no manches, es una bebida que además como que encierra con mucha historia y la verdad es que para mí es de mis favoritas y para el mal de amores, tequila y canciones. Con tus rancheras, ¿no? Y tu tequila. No hace falta más en esta vida. Oye, Martín, y por ejemplo, ¿a ti qué es lo que te gusta del tequila? ¿Te gusta el sabor? ¿La consistencia? ¿Qué es lo que te gusta? Justo la consistencia, o sea, siento que incluso, por ejemplo, cuando estoy como un poco como agitado, estresado y de repente así como de que ahí pasa, yo ya como que siento que me relaja también un tanto el efecto, que igual pues siento que es algo que con medida se debe... Todo con medida, obviamente. Y aparte tiene un secretito ahí medio curativo para algunas personas, les paso el dato, de que si te sientes mal, sientes que te vas a enfermar de gripe, de alguna infección, te tomas un shot de tequila en la noche, te tapas bien y sudas toda la enfermedad. Para el día siguiente estás como nuevo, ya ni sientes nada. ¿Sabes cómo lo usa mi familia? Ese tipo de bebidas, cuando son muy muy fuertes, las usan cuando alguien ha hecho así como un coraje o les ha dado un susto. En lugar de un pan, échate un tequila. O sea, pues obviamente en pequeña cantidad y sí para que no te dé más el miedo, el susto, se baje tantito. Ay, mira, ahorita como que estoy un poco asustado. Ay, ay, ¿dónde está el tequila? Sácalo de aquí. Otra pregunta que tengo para ti, Martín. Ahora lo contrario, ¿qué bebida no te gusta tradicional mexicana? Un poco es el mezcal, o sea, por ejemplo, tengo familia en Oaxaca que constantemente cuando va a traer el mezcal con el, por lo que mencionaba, con el gusanito y yo veo el gusano y como que no sé, no me apetece. Ok. ¿Y alguna que te gustaría probar? Así que digas, ay, me da muchas ganas, pero no se ha dado la oportunidad de probar esa bebida. Ay, se me fue el nombre, pero esta que mencionaba, Tepoch, no me acuerdo, pero se veía como muy, o sea, como que la consistencia se veía como muy rica. Ok, y es que hay demasiada diversidad de bebidas. Les digo, o sea, yo no conocía algunas que vi ahorita y dije, guau. Y que actualmente podemos mezclar este tipo de bebidas con otros menjurges y hacer otra cosa completamente distinta, como el caso del pulque, que es una de las bebidas más tradicionales aquí en México, que ahora se consume muchísimo en curado. ¿A ti te gusta el pulque? La verdad no, pero siento que justamente lo que mencionas son bebidas que incluso tienen como, es un poco como medicina tradicional, ¿no? A mí, por ejemplo, me recomendaron en algún punto como baños de mezcal o así cuando te sientes mal, tienes gripa, justo lo que mencionaban. Fíjate que, por ejemplo, ahorita que hablan del pulque, en la carretera donde es la casa de mis abuelitos, siempre están vendiendo las personas el pulque y pues siempre la gente vaya a rellenar sus botes de pulque. Y digo, vale, pues lo venden, ¿eh? Se vende muy bien. Pues hay que ir a visitar a tus abuelitos, ¿no? Tienes que llevarnos, ¿eh? La verdad es algo bastante... Próxima emisión. Es muy rico, aparte el pulque tiene a veces, cuando es curadito, yo personalmente lo prefiero curado, da mucha... es una sensación distinta al pulque natural. Pero, bueno, es que no sé si es el pulque, pero a ver, no sé si usted, bueno, tú lo conoces, pero creo que hay de diferentes sabores, ¿no? Sí, o sea, puedes encontrarte, si es curado, puedes encontrar de mazapán, de pistache, de frutifruti... Una vez creo que probé uno de guayaba. Mira, sí, exactamente, de cualquier cosa que tú te imaginas, pueden hacer un curado de pulque. Mira, mucha de variedad. Impresante. Claro, y ahora, a ti, Fati, tenías un dato hace rato que lo estabas comentando fuera de foro respecto al pulque. Pues es que justo por eso yo les estaba preguntando si ustedes conocían como la historia del pulque, porque recuerdo que, bueno, se ha hecho sonado que el pulque tenía, pues, un mito, ¿no? Porque recuerdo que le habían como tirado un poco de hate al pulque, ya que realmente, bueno, un mito que decían que le agregaban algo al pulque. Entonces, la gente lo dejó de consumir, pero eso fue porque venía la cerveza. Entonces, la cerveza, pues, quería hacerle competencia al pulque, ¿no? Para que no vendieran más. Pero bueno. Pues bueno, muchísimas gracias, Martín, por estar aquí con nosotros. Y ahora vamos a ir a nuestra siguiente sección del programa, a una entrevista con Luis Enrique. Vamos a verla. Regresamos a esta sección, que es la entrevista, en donde vamos a echar un poco de chismecito con Luis Enrique. ¿Cómo te encuentras? Muy feliz de poder estar aquí participando con ustedes, platicando, pero sobre todo darle un poco de conocimiento sobre las bebidas que tengo, ¿verdad? La verdad, sí. Tienes mucho conocimiento y la verdad nosotros queremos aprender de ti. Claro, claro. Será un honor. Pues fuera de cámara, Luis Enrique nos ha contado su experiencia en esto de las bebidas. Y, pues, a ver, yo te quiero más bien preguntar, ¿tú cómo equilibras los sabores de una bebida para que complemente una comida? Pues mira, siempre va a ir de gusto, siempre va a ir dependiendo el tipo de comida que sea, pero por lo general, algo que he aprendido en mi trabajo es que, por ejemplo, cuando la gente pedía pastas, la gente era muy común de pedir algún vino, algún vino tinto, algún vino rosado, algún vino blanco, alguna cerveza o algún tequila para acompañar sus comidas. Pero principalmente siempre era el vino para esos grandes platillos que se comían. Para ese tipo de comidas. Exacto. Ahora, por otro lado, otra duda que tenemos es, ¿qué hace que una bebida sea realmente especial a la hora de consumirla? Pues bueno, cada persona siempre le va a dar su toque, ¿no? Algunas bebidas pueden ser licuadas, algunas pueden ser shakeadas, algunas pueden ser preparadas con una cucharita o mejor conocido como bailarina. Pero cada quien le va a dar su toque y yo creo que ese va a ser un punto esencial para las bebidas. Oye, ¿y cuál es la bebida que a ti te representa? Es una muy buena pregunta. Yo creo que sería el mojito. El mojito sería una muy buena, una bebida que va conmigo y que a lo personal me gusta mucho y queda perfectamente con mi forma de ser. Pero según yo tengo entendido que hay diferentes tipos de mojito, ¿no? Efectivamente. Y ya, ¿y cuál es su preparación? Si nos puedes compartir. Bueno, el mojito se prepara dependiendo los gustos. Hay alguna gente que lo prepara con hierbabuena, hay alguna gente que lo prepara con menta, ya dependerá de los gustos o algunos los utilizan con las dos, hierbabuena y menta. Lo que se tiene que hacer es que en un vaso se tiene que poner la menta, se tiene que poner el limón, de preferencia cortarlo en cuadritos para que se pueda como apachurrar y todos los sabores de la hierbabuena y el limón sepan bastante bien. Exploten mucho en la bebida. Efectivamente. Ponerle un poco de hielo, ponerle en este caso un poco de ron para que sepa bastante rico, hielo y agua mineral para que le dé un toque refrescante. Ok. Mira, ahora referente a eso, a lo mejor no todos como estudiantes podemos consumir ese tipo de bebidas o prepararlas. Así que, ¿qué consejo nos darías a nosotros los estudiantes que queremos organizar una fiesta, una reunión y queremos impresionar a nuestros amigos con una buena bebida? ¿Cuál sería la recomendación? Pues por lo general siempre va a haber degustos, ¿no? Entonces, puede ser que a la gente les guste las bebidas sin alcohol y ahí les podría recomendar a lo mejor una piñada. La piñada es parecido a la piña colada, solamente que difiere el alcohol. Entonces, ahí podría ser una combinación bastante buena para que lleguen los invitados y digan, ¿sabes qué? Esta fiesta está muy bien, esta fiesta va con todo. Ok. Y por ejemplo, hablando ahorita de los estudiantes, ¿de qué manera los estudiantes podrían experimentar crear sus bebidas sin artículos sofisticados, hay muchos artículos así de cocina? ¿Qué podrían hacer ellos? Pues de antemano no tenerle miedo a prepararlo más que nada, o sea, la bebida puede que te salga bien, puede que te salga mal, pero siempre es arriesgarse a que lo intentes y digas, ¿sabes qué? Yo no tengo a lo mejor el mortero para apretar las cosas, ¿no? Puedes utilizar a lo mejor hasta un vaso y con eso apretarlo, con la misma cuchara, entonces te puedes adaptar a los materiales que tengas o utensilios y eso es lo importante dentro de las bebidas, o sea, adaptarte a lo que tengas. Ok. O me imagino que tú realizas en tu casa así las bebidas, ¿o tienes también los instrumentos? Los utensilios. Solamente tengo un shaker, que en lo personal es mi favorito, yo no tengo todos los que utiliza el barman, pero sí me gustaría comprarlos en un futuro. Ok. Y mira, retomando un poquito la pregunta que hizo Fátil anterior, ¿qué tendencias actuales en bebidas y cocteles te emocionan más que están llegando ahorita en México? Es una pregunta bastante interesante, creo que las bebidas que ya todos conocemos como la piña colada, la margarita, el mojito, etc, 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 siento que esas bebidas siempre siguen, pero esas mismas bebidas han ido evolucionando para que el sabor mejore y digamos, wow, qué rico. Sí, mira, justamente ahorita que haces referencia al mojito, yo soy fan no del mojito clásico, sino del mojito de frutos rojos, me gusta muchísimo, cualquier lado que voy y lo tienen, lo pido. Wow. Oye, Luis, y te iba también a preguntar, ¿tú de qué manera creas, o bueno, más bien, tú has creado alguna bebida nueva? No la he creado, pero sí me gustaría experimentarla en mi trabajo, ya que mi trabajo me da la libertad de poder hacerlo y a lo mejor, ¿por qué no en un futuro así? Ok. Y mira, ahorita que mencionas esto de experimentar, mencióname, ¿qué errores son comunes que deben evitar los novatos al preparar cócteles o bebidas distintas? Bueno, algo seguro, la receta siempre se tiene que seguir, o sea, hay personas que les gusta a veces muy fuerte, hay personas que les gusta ligero, siempre es cuestión de preguntar la forma en la que les gusta, pero siempre seguir el recetario va a ser un punto importante en esta parte de la preparación, porque si te dice ponle una onza de jugo de limón y le pones más, puede que ese extra de jugo de limón pueda arruinar la preparación, o al contrario, puede que al comensal le guste más la preparación y puede que sea, o sea, puede ser un volado, ¿no? Como puede que le guste el comensal, como puede que no le guste, ¿no? Por supuesto. Entonces, seguir el recetario puede ser la mejor opción en esto. Y como dicen por ahí, para gustos colores, puede que a mí personalmente me guste una bebida que tiene más refresco que agua mineral, me gusta que solamente sea pura agua mineral o que sea en las rocas. Oye, y hablando por ejemplo de bebidas, ¿también te gusta mezclar hacia el café? ¿Has probado o has experimentado? Sí. O esas no. En lo personal me gusta mucho el carajillo, que es café expreso con un licor, que es igual especialmente para ese, y de verdad que la combinación de ellos es muy, pero muy rico. Y ahora lo contrario, algo que le preguntamos igual a Martín hace ratito que estuvo, ¿qué bebidas, a lo mejor no tradicionales, no nos cerremos solamente ahí, no te gustan? Que tú dices, la probé y no fue de mi agrado. La verdad es que todas me gustan, no encontraría alguna bebida que no me guste, siento que todas las que he probado me gustan bastante. Pero la que menos, así poniéndola en una lista. ¿En una escala? La que esté hasta el final. En lo personal, la cerveza no, siento que no sería mi fuerte. Me acabas de lastimar, amigo, yo soy súper fan de la cerveza. Y eso que de donde yo provengo hay cerveza artesanal, que es muy, pero muy buena y en lo personal no me gusta. Ok, es que también creo que depende mucho del sabor, ¿no? Porque creo que hay de diferente, creo que oscura y clara. Efectivamente. Y hasta donde tengo entendido, creo que la oscura sabe más, potente, ¿no? Sí. Ok. Mira, yo personalmente prefiero muchísimo la cerveza oscura. ¿En serio? Siento que ese sabor amargo, la textura cremosa, le da un sabor muy rico, muy sabroso a la cerveza y la puedes tomar a cualquier hora. Personalmente, la prefiero la cerveza oscura en la noche. ¿En serio? Sí. Pues fíjate que yo no soy fan de la cerveza tampoco, no me gusta, no soy de bebidas alcohólicas. Yo sí soy más como de... Una limonadita, una naranjada. Sí, 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 o algún cafecito y así. Bebidas que también se pueden preparar. Por ejemplo, justo tomé una bebida que es de carbón activado, es de café, y dije, ay, está muy, muy, muy rica, ¿eh? Y la presentación está muy bonita. Entonces, creo que también hay que apostarle a esto. También ese tipo de bebidas, ¿no? También se vale. No sé ustedes qué piensen. Confirmo. La verdad, sí, es algo también válido. No solamente se trata de bebidas alcohólicas, podemos tomar distintos tipos de bebidas. Así es. Pero, chicos, si nos acabó el tiempo, podríamos seguirnos chismeando, pero ya. Ya, tenemos que pasar a los datos curiosos. Entonces, los mandamos con Javier y con Jaret. Estamos de regreso ya para entrar a nuestros datos curiositos y me encuentro con mi querido compañero Jaret. ¿Cómo te encuentras, Jaret? ¿Listo para entrar a estos datos? Además de los que ya nos dieron en esta increíble entrevista con nuestro querido amigo Luis. Claro que sí. Creo que nos han dado bastantes datos en este programa, ¿verdad? Hemos tenido mucho de qué hablar. Yo también les tengo mucho que compartir. Pero, pues, yo quería preguntarte a ti, ¿consumes agua natural regularmente? Sí, 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 de diario. De hecho, siempre me llevo mi botellita de topperware. Pues, bueno, quiero decirte que hay botellas carísimas. Y es por eso que nos vamos. Con el lujo hidráulico alcanza nuevas alturas en el mundo de la gastronomía, con introducción de cartas de aguas exclusivas. En restaurantes como Olardu Leitón, aquí el agua se eleva la categoría de joya. Las botellas se rivalizan con el champán en el precio y prestigio. Desde la exótica Esvalbardi, Noruega, que emerge los desiertos de hielo europeos. A 380 euros la botella. Hasta el extravagante Bill Golden Trump. Los cristales incrustados y a un precio deslumbrante de 14 mil euros, el agua se convierte en una experiencia de lujo por derecho propio. Pero la verdadera joya de la corona es el Fijico Cleopatra, extraída del monte en un obiki en Kobe, Japón, y embotellada en un recipiente de oro, plata y obsidiana, que justifica su precio astronómico de 17 mil 500 euros. ¿Qué te parece? No, pues yo digo que vayamos aprovechando la de aquí, ¿no? O sea, si sea purificada, mejor aprovechenla con estos precios que me acabas de decir. La de los bebederos, mejor. Sí, mejor nos la tomamos de ahí. Pero bueno, ahora yo te traigo una bebida curiosa que es el gin tonic. Esta historia del gin tonic, pues es un ejemplo fascinante de cómo las circunstancias históricas y geográficas pueden influir en la creación de una bebida icónica. Durante la colonización británica de la India, los soldados británicos consumían regularmente quinina, un medicamento contra la malaria para prevenir esta enfermedad. Pues sin embargo, el sabor amargo de la quinina era difícil de tolerar, por lo que comenzaron a mezclarla con ginebra, agua y azúcar para hacerla más agradable al paladar. Esta combinación eventualmente se convirtió en la bebida que conocemos como gin tonic, que ha evolucionado a lo largo de los siglos para convertirse en un cóctel clásico en todo el mundo. ¿Habías escuchado de esta bebida, Jared? Claro que no, ahora sí que aplicó la que por la suerte salió una bebida que es bastante importante. ¿Tú la has probado? No, no, para nada, para nada. Yo como que tenía el gusto, pero pues estaría bien que la probáramos algún día. Un día. Y déjame decir también que a ciencia cierta, pues no se sabe cómo fue el momento de descubrimiento del hielo por el humano, pero su uso para enfriar bebidas y alimentos es una práctica que se remonta a la antigüedad. Porque mira, en el antiguo Egipto, el hielo se recolectaba en invierno de las montañas y se almacenaba en pozos subterráneos para su uso posterior. Esta técnica permitió a los egipcios disfrutar de bebidas frescas incluso en los calurosos meses de verano. El hielo también ha desempeñado un papel importante en la historia de la medicina, donde está utilizado para reducir la inflamación y aliviar el dolor. Wow, Jared, no había escuchado esto del hielo. Interesante información que creo que es muy útil para todos nosotros, pero llegó el momento ya de entrar a la cápsula siguiente. ¿Te gustaría adentrarte en el fascinante mundo del vino? Pues en Voces de la Manada te explicaremos más acerca de la interesante elaboración de esta deliciosa bebida. Primero, hablemos de la uva. ¿Sabías que hay miles de variedades en todo el mundo? Desde la robusta Cabernet Sauvignon hasta la delicada Riesling, cada tipo de uva aporta sus propias características al vino. Desde la intensidad de los taninos hasta la acidez refrescante. Y no podemos olvidar mencionar que cada región vinicola tiene sus propias estrellas. Por ejemplo, la región de Bordeaux en Francia es famosa por sus tintos de clase mundial, mientras que en la región de Marlborough en Nueva Zelanda es conocida por sus vibrantes Sauvignon Blanc. Ahora, el proceso de elaboración es fascinante. En algunas regiones, como en la borgoña francesa, todavía se pisa la uva con los pies. Aunque hoy en día la mayoría de las bodegas utilizan tecnologías de punta para garantizar la calidad del vino, desde la selección cuidadosa de las uvas hasta la fermentación controlada y el envejecimiento en barricas de roble. Cada paso del proceso influye en el sabor y la textura del vino final. Hablando de calidad, ¿sabías que el roble de los barriles puede influir en el sabor del vino? Algunas regiones como California y Francia son famosas por sus barricas de roble, que le dan ese toquecito de vainilla o especias al vino. Y aunque el roble es popular, hay otros materiales como el acero inoxidable y la arcilla que también se utilizan en la elaboración del vino. Cada uno aporta su propia influencia al sabor final. Por otra parte, no podemos pasar por alto la importancia del clima y del suelo. Las condiciones climáticas y geológicas de un lugar pueden definir el carácter único de un vino. Desde los vinos frescos y afrutados de Nueva Zelanda hasta los intensos y estructurados vinos de la Toscana italiana. Y hablando de países relevantes en la producción de vinicola. ¿Has escuchado sobre la ruta del vino en Chile o la región vinicola de Napa Valley en California? Son destinos imperdibles para los amantes del vino, donde puedes degustar los mejores vinos mientras disfrutas de paisajes espectaculares. Así que el vino es mucho más que una bebida, es cultura, historia y sabor. Así que la próxima vez que descorches una botella, recuerda todo el trabajo y la pasión que hay detrás. Mi nombre es Fátima y esto es Voces de la Toscana. Estamos de regreso para comentar esta cápsula y tenemos aquí sentados a Jared y a Jadiel. ¿Cómo están chicos? Muy bien de estar contentos de aquí, muy bien y es contento de estar con ustedes ahorita. Preparadísimo para comentar este tema del vino, de todas las vidas que hemos comentado a lo largo del programa. Mira y justamente ahorita que mencionas el vino y referente a la cápsula que acabamos de ver, ¿a ustedes les gusta el vino, no les gusta tinto, claro, rosado? ¿Cuál es su favorito? Pues no he consumido mucho vino, déjame decirte, pero apenas en diciembre me regalaron uno. En el trabajo me lo gané en la rifa y después dije, bueno, lo voy a probar, déjame decirte que no me gustó. Pasa, yo te comprendo, soy igual, no soy fan del vino, es kriptonita. Ay, como que lo probé y después le pregunté a más gente de hoy, no me gustó porque me dijeron, es que era muy amargo, fue como de sí, fue como de es que hay unos dulces y así como de no, la neta no sé, pero quiero probar, quiero ver que hay que saber más. Uy, pues yo estoy en contra de ti amigo, porque a mí me gusta más el vino que la cerveza o las bebidas alcohólicas en sí, la verdad qué pena, qué pena, me agradabas mucho amigo, la verdad, en mi caso sí me gusta mucho la verdad, no tiene mucho que le agarre el gusto, alrededor de dos años que pues mi papá me empezó a comer un poco y no sé, su sabor me gusta porque lo disfrutas, tienes tiempo para disfrutarlo y pues de hecho tienes que tomarlo con una delicadeza, porque no es como el alcohol, por ejemplo hay bebidas que como pues sabrán, pues se toman así, de jalón y en cambio con el vino pues es ligerito, frágil, tal cual lo vimos en la cápsula, pues lleva un proceso muy, muy, muy difícil, meticuloso exactamente, entonces no es lo mismo que una bebida alcohólica, entonces logro entender por qué a algunas personas no les gusta, pero sí en mi caso me encanta de hecho. Aparte creo que como lo comentabas, bueno lo llegaste a comentarlo otra vez, decías que lo comías acompañado de algo, o sea realmente creo que el sabor a lo mejor no te gusta porque a lo mejor no lo has probado acompañado, creo que lo comen con queso, con pan. También creo que me dijeron que el chocolate ayudaba también. Ok, entonces tú lo tomas así el vino. Sí, pero también a veces lo tomo solito, incluso me llega a ayudar bastante con la digestión, no sé, de repente que te echaste algo así muy fuerte, perdón, muy pesado, te echas el vinito y te limpia por completo el estómago, pero a mí en lo personal me gusta más tomarlo así tranquilo, no sé, en ambiente con la familia, así no sé, platicando. Un ambiente muy refinado aquí con el vino. Todo finir y todo, pero no, con pan, con quesos, como dices, es lo ideal para acompañarlo, yo de lo poco que sé, sí es con eso y a veces sí tomarlo solo, como le pasó aquí a mi amigo Jared, mucha gente peca de eso, de que lo tomas así luego, luego y pues no le gusta, ¿no? Hay guaca, las aves, pero sí es mejor acompañarlo con algo. Sí, porque ahorita que lo mencionan, yo recuerdo que antes mi papá guardaba demasiados vinos en un mueble y recuerdo que una vez lo abrimos en Año Nuevo, pero no sé. Y ya no había ninguno, se acabaron. No, 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 es que, bueno, por lo que entiendo, entre más añejo sabe mejor, hasta donde yo sé, creo. Depende del grupo del vino, ajá, porque hay vinos dulces y vinos más amargos. Yo creo que estos eran dulces a lo mejor y a lo mejor ya había pasado mucho el tiempo de que no sabrían y no sabían buenos, no me gustó el vino. Si hicieron vinagre, ya no estaba. No tuve buena experiencia con el vino, tendría que probar. O sea, pero si probaras un vino nuevo, ¿crees que te gustaría el sabor? Es que te digo que justamente ese vino que probé no me gustó, no me agradó, entonces como que no tuve buena experiencia, la verdad, tendría que probar uno, o acompañado, así con quesito y así, en una tablita. En un piqui romántico, en un lugar muy bonito, emblemático. Así sí, así sí, así sí lo probó. Por supuesto. Ahora vamos a pasar un poquito con lo que hemos visto del programa, que son las bebidas tradicionales aquí en México. ¿Ustedes les gustan, no les gustan? Hace ratito Martín nos comentó algo, ¿ustedes qué opinan? Pues yo sí como que trato de consumir un poco más lo mexicano, ¿verdad? Pero pues sí hay bebidas que me siento muy mal, peco de que no me gustan. ¿Por ejemplo? El champurrado. Ok. El champurrado, ahí sí, perdónenme, ahí sí es como, no me gustan. ¿La textura? Sí, 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 o sea, es como, hay algo que no me termina de convencer. Pero pues igual trato, ¿no? O sea, voy a un pueblo mágico y todo eso, y nada de, mucha gente como que los ve feo, no saben y no los quieren probar, porque ya dicen no les gusta, pero pues intento, intento probarlo. Y es gracioso lo que mencionas del champurrado, porque es del clásico guajolo combo. Ándale. De tu torta de tamal y tu champurrado para desayunar, ahí vas. Bueno, también eso o el arroz con leche. Exacto, sí, cualquiera de las dos. ¿Tú, Jadiel? Ah, pues en mi caso, fíjate que, o sea, no me gusta tanto el champurrado, sí lo disfruto a veces, pero así una bebida mexicana, creo que dejamos, fuera de las alcohólicas, las aguas frescas, o sea, es algo muy común acá, de tamarindo, de jamaica, de horchata, esa, ya saben, la típica pregunta, eres team horchata o team jamaica. De cajón, ¿ustedes qué son? Yo jamaica, jamaica. 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 Lo siento, Pati. Estoy muy excluida aquí. Pero, este, y también, cuando hace así muchísimo calor, de repente, siempre que vamos camino a Atlixco, o van camino a Atlixco, no me van a dejar mentir, el tepache. El tepache es algo que se vende muchísimo, por lo menos aquí en Puebla, camino en Atlixco, y es una bebida que te cae súper rica con el calor, dejando fuera, obviamente, la cerveza, porque yo era de esos que, pues, cuando hacía muchísimo calor, pues, le entraba uno. Una cervecita, sí. Bueno, pues, podríamos hablar mucho de este tema. Sí, y es que hay muchísimo de que hablar, porque ahorita que mencionaste las aguas frescas, recordé el episodio del chavo de que te vende agua de tamarindo, que es de limón, y salva jamaica. Eso pensé exactamente ahorita. Ay, bueno, pues, ya se nos acabó el programa. Desgraciadamente se acabó el programa. Muchísimas gracias, Jared, Javier, por estar aquí con nosotros. A ustedes, a ustedes. Recuerden que pueden vernos en todos los programas a través de Megacable, en el canal 118, y en Teleabierta, en el 18.1. Así como síganos en nuestras redes sociales, en todas aparecemos como Voces de la Manada, sigan todo nuestro contenido, todos nuestros TikToks y videos que subimos. Nuestros Reels. Yo soy Hachiel Cordero. Yo soy Fátima Pedrosa. Y nos vemos en el siguiente programa, aquí en... ¡Voces de la Manada! Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente misión.